Lo otro, nomás para aclararle a la población salvadoreña, que es importante que se dé cuenta y que no se malinterpreten las cosas, sino porque tienen derecho a saber cómo son las cosas en realidad, estamos hablando de estas cantidades que se han mencionado recientemente, que son 37 millones y etc. Estamos hablando en colones por año, es importante aclararlo. Y lo otro, que es importante que la población salvadoreña también sepa, es que los cheques, cuando los asigna Hacienda a casa presidencial, eso no va directamente a una cuenta personal, nada más para que la población sepa y estemos claros de lo que estamos hablando. Y ahí se hacía el cheque a nombre del presidente de la República. En Flores se utilizó el mismo mecanismo que con Calderón Sol. El mismo. Es decir, que salían cheques a nombre del señor Francisco Flores.